¡Suscríbete al canal! Y ahora recogemos la bolsa de corredor, el dorsal, nos lo colocamos, ya vamos con todo listo, por si las moscas no atrasáramos, porque ya hemos pasado a veces alguna carrera de decir, hostia, y luego no te da tiempo de montarte las cosas, entonces, aseguramos que ya vamos y unas malas dejo la bolsa de corredor y luego la recojo después de la carrera o lo que sea. No sé, el Tony, si ya habrá llegado el coche marca 3-4 grados, pero bueno, esto subirá enseguida, subirá enseguida, el día pinta estupendo, o sea que no habrá problema. Al principio me pasa mucho frío, pero bueno, tendría que haberme puesto aceite, pero no me ha dado tiempo, estoy con el coche aceite, porque todo es con eso, te quitas el frío y puedes seguir yendo con poca ropa. No me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo, no he querido arriesgar. Entonces así, vamos haciendo un poco de calentamiento, hemos calentado en casa medio kilómetro, medio kilómetro solo. De la cinta. A ver, solo ocho y media, queda media hora. Eh, qué pasa. Queda, queda media hora. Queda margen, pero vamos un poco con el estrés. Venga, va, es que es alguno ahí, es copiado, pero no. No, sí, queda media hora, queda media hora, que me he colado. Queda media hora, queda margen de sobra. Aquí posiblemente ya vemos al Tony, algún amigo también, que viene a estar en la carrera, a ver si lo vemos. Es fresco, es fresco, es fresco, es fresco. Pues, vamos a ver aquí en la cola, vamos a ver aquí en la cola. La larga y la corta, y la larga aquí. Pues, por acá, vale. 8.35, nos quedan 25 minutos para la salida. Aquí se va a hacer la entrega de trofeos. Ya el año pasado tenemos por aquí. Ya está. Ahora nos cogeremos un orejón, para tener un poco de arrancadita, así. Gel, no, gel de momento no tocamos. Llevamos dos geles por si la mosca, no doblamos. No tengo que quedarme aquí, que si no. Buenas, ¿qué pasa? Aquí, grabando un poco el ambientillo. Pues, venga, vamos a hacer cola. ¿Estás calentando, eh? Bueno, yo ya he calentado, eh, ya, ahora ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya El segundo desfío, hay un desfío que hay una diferencia a carreras largas de corta, que son 52. El segundo desfío que hay una gran diferencia a carrera de corta. No veo más, dispawn y riqueza. ¿Qué es? ¿Casa el tris? ¿Al cosmo? ¿Ca el tris? ¿Ca el tris? ¿Ca el tris? Bueno, yo no, eh. Yo lo llevo todo. Yo lo llevo todo. Aquí va el agua casi a tope, la isotórica que se tope, el agua que se tope, yo no tengo que parar. Claro que no. Me va a tener un gran, yo tengo un poco de balícola, porque yo voy a comer de peso, pero no tengo que parar. En realidad mejor parar y descansar un minuto las piernas. Es que lo que ha hecho de que no haya vasos No hace más difícil. No hace más difícil. No hace más resistente. Claro, no, yo, pero si no necesito vaso. ¿Vaso? No. Yo lo que hago es que si yo voy aquí, claro, yo esto lo llevaré. Si yo tuviera que repostar, ya llevaría esto medio vacío. Entonces lleno vacío. Cuando lleno con la cola, la lleno aquí mismo. Ya, pero te lo tienen que llenar. ¿Te lo tomo? No, que si coges un vaso. Ah, ya, ya, sí, sí. Pero bueno, ya, que si... Atención de todos, dos, tres, prueba surgida. Abajan una punta y no está. Necessito saber si esteu preparats i preparats. Sí o no. ¡Ven a mirar! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué pasa? Venga, a ver qué sale. Hay gente que va para 11km, esto es va a tope. Gracias. 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 Que voy con la mierda la cámara grabando. Bueno, gracias. ¿Eh? ¿Has encontrado? Perdona. Dime. ¿Has encontrado veo? Sí, sí, sí. Pero ahora digo, hostia, este sitio, la subida es chulísima. Digo, vamos a grabar. Pero claro, no tengo manos. Muchas gracias. Tranquilo. La subida es para... Este subida no existe, estaba el año pasado, ¿verdad? Venga, no me acuerdo. Venga, habitulamiento de kilómetro 18, ¿verdad? ¿Aquí? No, nada, ¿sí? ¿Avitulamiento? No, yo sigo, sigo. Venga, du. 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 Euco todo el material pero... no me tengo que parar ningún habitual no para nada. no me tengo que parar ningun habituamiento para nada. ¡Gracias! 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 Terminaría entre vosotros al número 99 al Dani Juan. Enhorabona, Dani. Una más a la Saca, sensacional. Pues nada pues cerramos video y grabaré un poquito de ya, final de carrera, hasta luego. Cuando me la trae, en 2019, a la Saca, súper súper curriol, súper curriol bestial. Sube baja todo el rato, todo el rato sube baja. me he basado muy bien, muy bien me he resbalado un poco con una raíz que me he enganchado al final pero bueno, me he usado los vuelos porque llevaba la cámara en la mano y claro, en la cámara en la mano porque ya se me ha caído antes y la ha recogido un compañero Jordi, estaré agradecido en la vida toda la vida, porque hubiera perdido todos los vídeos, pero aparte hubiera perdido la cámara así que, como suena ahora ya sube bien 2 horas 19, y yo 2 horas 40 40 ya se ha sentido mal 2 horas 19 menos mal que me ha sentido mal ha llegado a kilómetro 8 15, 16 antes del segundo, del último avetallamiento ahí he petado he petado como una mala cosa no he empezado a pasar, a pasar iba muy bien, porque ha sido fuerte todo el rato si, he empezado demasiado iba 7, 8 es que la salida ha sido a la bestia la salida, la gente iba a volar igual 7, 8 todo el rato 7, 8 y al final me ha pasado he pasado 7 has petado un poquito igual si yo he ido todo el rato un poco más flojo pero bueno he sufrido muchísimo la última salida es que no sabes pararme las salidas quemaban porque había tramos que eran ando o corro ando o corro y como corrida no podían andar es que me he parado y podía subir no, yo no me ha pasado eso pero claro y lo más se me ha hecho súper larga 22 kilómetros 15 sin importar se me ha hecho súper larga si sabe bueno, yo como llevo dos autopases no sé si es el 21 92 mil pocos positivos bueno pues no sabe la posición el 15 el 15 wow, bestial 15 yo saqué el año pasado 48 y este año yo creo que he triunfado debo haberme ido a 50 y pico 50 y algo no lo sé ya ahora veremos había nivelazo también hay que decir que nivelazo porque la gente delante iban a muerte luego se supone que los que eran de la de 11 que es lo que iban a muerte se supone no hay tanto claro, al salir hay de 11 y de 22 kilómetros de 11 van a lo que dan es un dorsal amarillo y nosotros el dorsal rojo pero bueno, no sabes quiénes son los que llevan mochila normalmente son los de la de 22 llevan mochila casi que son de 22 los de 11 con mochila pues poco sabrá pero bueno que aquí la gente sale nos hemos intentado salir un poco delante y aún así que barren por lo menos a mí me barren entre que saco pues llevo la cámara un poco a mí me barren y ya está bueno venga, lo dejemos aquí eh... bueno, si haces alguna entrega haces un usuario creo que no hagan eso todavía a ver si puedo grabar un poquito seguimos bueno, 17 grados, eh bueno, yo creo que ahí se ve, ¿no? bueno, pues... ya estoy grabando crónica ya estoy grabando crónica a dúo que le he dicho al Toni digo pues es una crónica conjunta porque los dos hemos corrido tenemos dos opiniones a lo mejor parecidas a lo mejor un poco diferentes fantástico hoy es diferente hoy son dos opiniones dos opiniones diferentes así que venga vamos a darle... venga venga, yo tengo muy mala memoria por eso lo tengo que hacer al instante luego se ve... el... el... no sé si ya estuvo el Iván bueno, al día siguiente o dos días se puede repasar metro por metro yo no a ver, impresiones de la carrera impresiones de la carrera bueno, pues... o posiciones vamos a decir las posiciones o las decimos después 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 venga sensaciones... yo, a ver, yo sensaciones han sido muy buenas luego ya veréis la posición pero la sensación ha sido muy buena como he dicho yo contento he corrido bien eh... no he tenido lo que este hombre jajaja ¿el qué? un poquito de pájaro jajaja bueno, eso ahora va a dar pero... pero ahora ya veréis ya veréis porque él ha quedado mucho mejor que yo entonces, bueno a veces no sé si compensa a ver, yo he ido bastante bien organizado me he encontrado con el estómago de coña también he metido poco gel he metido gel ya no me acuerdo si a partir del... no sé el 12 o por ahí cogí un poquillo de gel de power gel que me he llevado a partir del 12 cogí un poquito y luego con cuidado porque digo no quería pararme al baño y que él... no ha ido al baño no he ido al baño todavía impresionante y llevamos ya un rato que hemos plegado y todo o sea, que impresionante impresionante esto está... algo está cambiando en Ángel y... hombre, eso es un tiempo sí, hombre, claro ya lo he pensado digo, que no te entre un apretón pues digo pues son tres puestos dos puestos en un momento tres puestos te comes en un momento tres puestos y... y bueno, la sensación yo en mi caso a ver que explique él en mi caso la sensación ha sido fabulosa me he encontrado bien al final el tiempo ha salido lo que ha salido pero yo contento con el trabajo hecho contento con cómo he llevado las piernas he podido bajar que... no es que sea súper súper técnica pero había sus trozos complicados he tenido también sus trocitos complicados bajaditas que te ibas para abajo que había que lanzarse un poco con cuidado bien, he tenido las piernas lo suficientemente fuertes para aguantar las bajadas o sea, bien, bien, bien o sea que yo razonablemente sí que podía haber pulido a ver, podía haber pulido yo creo que si no me traigo cámara y hubiera afinado mejor a lo mejor en momentos que te pones detrás de alguien en plan liebre no te pones detrás de alguien y dices bueno, así voy bien pero es verdad que yo sé que cuando a veces paso a alguien me embalo más sé que cuando voy solo yo paso a alguien y al momento aprieto más porque tú como le das caña en cambio cuando te pones detrás de alguien te conformas y te voy aquí te conformas y vas perdiendo algún minutillo al final porque te conformas dices así muy bien pero sí que cuando a veces he dicho va, voy a adelantar he adelantado y sí que en ese momento le he dado más caña a la bajada al final si yo perfecciono perfecciono y no me traigo cámara y me pongo chique chique competidor mejor puedo ganarle 10 minutos a la carrera mucho más no creo mucho más no creo porque al final es lo que hay ¿vale? pero bueno yo contento con con cómo se me ha ido la carrera muy contento no con la posición pero sí que muy contento ni con el tiempo pero con lo que es como me he encontrado de coña fabuloso de todo de piernas de todo o sea que venga dale dale caña yo no tan contento hasta kilómetro 15-16 bastante bien pero a partir de ahí he dado un bajón muy grande yo en la salida me he colocado el 9 porque me gusta salir delante los cuento y a partir de ahí voy calculando voy el 10 voy el 10 sí, sí los fabulosos así voy contando y voy sabiendo qué posición llevo voy el 9 el 10 el 9 el 10 pero ha llegado un momento que me he quedado sin energía y a partir de ahí me han empezado a pasar pero el momento que estás creciendo energía ha sido bastante avanzada la carrera sí, sí ya en el último metellamiento antes, un poco antes el último era en el 18 y medio o sea que un poco antes pero bueno ahí han empezado los calambres y y mal, mal y los calambres te han pasado cuando subías a que las subidas porque yo también tenía un poco de aviso en alguna subida después de los tramos en los que hay que subir a cuatro patas en la bajada medio al calambre siempre ah, en la calabajada pero bueno he conseguido salvarlo más o menos pero sí que la sensación es un poco decepcionante bueno, decepcionante porque además conozco a gente de otras carreras y ya sé más o menos en qué posición podía quedar y se me han ido ya, ya otros que tú los tienes clichados más o menos sabes que más o menos tienes un nivel parecido y me ha dado cierta rabia y has visto que no has podido igualar como en otras carreras y vamos siempre en la posición delante y detrás y al final se me han ido pero bueno digamos que tampoco me puedo quejar estoy en la posición que me toca bueno, son todos las posiciones bueno hay que decir que me lo ha dicho él que el primero ha tardado puede ser 1,59 1,59 y el año pasado 1,40 y pico 1,40 y algo quedarnos con ese dato o sea no sabemos no sabemos si casualidad climatología no sabemos qué ha pasado por la climatología ha sido de coña ha sido de coña no estaba ni húmedo ni barro había barro solo al final solo al final un trocito que había que meter un poco en barro pero poca cosa poco rato digamos con alguna bajada complicada pero ya al final ya si te caes lo mismo estaba ya acabando que yo de hecho he tenido un pequeño porque me he enganchado una raíz porque digo hay que he echado la raíz y he saltado contra enfrente bueno sales como un poco rebotado como puedes y no sé en algún momento he enganchado una rama estás grabando de milagro porque has perdido la cámara ah ojo bueno lo he dicho en el vídeo pero los que vean la crónica no verán el vídeo a lo mejor no han visto el vídeo todavía he perdido la cámara yo la llevo aquí en el llevo la mochila aquí llevo el palo y la cámara la llevo aparte porque si no aquí es una locura el peso que da la cámara con el palo se mueve para todos lados y la llevo metida en un bolsillo que es donde llevo normalmente los geles y tal iba asegurándome pues había un momento que hago así digo no está digo pero cómo puede ser si tampoco me había hecho avisos anteriores en la cámara de ponérseme arriba se la metía bien para ahí no me había hecho sustos anteriores no estaba dios date la vuelta digo ¿qué hago? no voy a seguir date la vuelta a ver si la encuentra y digo pero si es que no la voy a encontrar no la voy a encontrar porque con todo lo que hay de ramas de hojas de todo ¿cómo vas a encontrar una cámara que con que haga un poquito de ruede un poquito y se va para el lado? pues la suerte lo he dicho ya en el otro vídeo ya se puede ser pesado lo he dicho dos veces yo vi que iba justo un poco más para atrás y la ha encontrado la ha cogido y cuando iba ya digo que iba preguntando una chica venía le pregunto ¿has visto una cámara? bueno aquello que y entonces él ya como iba yo preguntar yo creo que él ya lo asoció y ya se estaba sacando la cámara y dice toma dios me ha salvado la vida ya no solo por la grabación de una carrera que tampoco sino por perder la cámara ¿no? al final y tenía muy claro que digo es que no la voy a encontrar porque es que eso es un que no la encuentras aunque tú pases al lado es que no la ves o sea que es una suerte bestial ¿vale? y ya a partir de entonces la he llevado que por eso tengo esta enganchada porque he ido todo el rato con la cámara en la mano digo ya no la quito de la mano como sea y bajadas técnicas con la cámara en la mano a riesgo de matarme un poco o de caerme con la cámara pero bueno ¿qué posición has quedado? en comparación bueno el año pasado ¿cómo quedaste? creo que el 48 ¿el 48? sí super 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 pro el 48 o similar ¿no? he quedado el 59 59 tío 59 es verdad que al perder la cámara puedo haber perdido dos o tres puestos pero no más creo que no más dos o tres puestos no más no más dos o tres puestos pero pero una si el 59 menos tres puestos el 56 no ¿vale? es lo que ha salido y he tardado pues una dos sí una hora dos horas 43 y el año pasado tardé dos horas 32 o algo así o 31 o sea hemos ido bueno 12 minutos bueno tampoco tanto 12 minutos más si cuentas 4 o 5 casi muy poco en la cámara he tardado muy poquito he tenido muchísima suerte puedo haber perdido cinco minutos cinco minutos bueno he tardado cinco minutos más lo mejor que el año pasado bueno razonablemente no es un gran error no es un gran error hay que contar que creo que el año pasado traje igual la cámara y todo también he grabado bastante parece que no pero yo es que iba la gente bajando en zona técnica y yo iba haciendo así sacándome el palo alargando enroscando la cámara dándole la vuelta al palo y sacando y estirando y grabando que tiene tiene su mérito sin parar de correr y siguiendo bajando o sea que también tiene su historia pero bueno y él ha quedado el 15 el 15 bestial y dos horas 19 dos horas 19 hay que hacer recalcar el tema no sabemos si es porque el circuito ha sido un pelín más largo por alguna razón no lo sabemos muy bien pero sí que es verdad que si el primero el año pasado tardó una hora 44 o 40 y poco y este año ha tardado el primero que no será la misma persona será otra ha tardado una hora 50 y algo sí que es verdad que puede que hubiera algo que nos hubiera entretenido más que la del año pasado por lo tanto yo asocio que más o menos he sacado algo parecido al año pasado contando que los primeros los pros han tardado también algunos minutillos más que el año pasado hemos salvado los muebles él ha quedado súper bien como él dice le ha penalizado que en algún momento ha sido súper bien pero luego te han pasado algunos que por eso te has quedado el 15 en vez del 9 yo me he quedado sin energía en algún momento yo como he asociado claro él también hay que decir es muy bueno pero es verdad que no has entrenado tampoco demasiado entonces también es verdad a lo mejor era lógico que pasara te metes un poco más de volumen un poquito más de volumen un poco más de carga y la pierna la tienes echada un poquito más de aguante y ya está así que nada contentos no nos hemos perdido tú como dices algún momento que has hecho algún tamo un momento ¿no? ¿sí? ¿mucho? no pero han sido dos o tres veces como he dicho por aquí yo había un momento que gente pero yo he visto y digo no iban con un perro y digo no no todos hemos tirado a la izquierda había un momento que había gente y digo no no y había alguno que llamaba a otro pero yo creo que pensaban que los del perro eran que corrían esa gente iba con el perro no la señalización más o menos yo creo que bastante y el circuito era muy guapo el circuito es totalmente escalestre es montañero montañero subir bajar subir bajar también te digo que es un circuito muy complicado supongo de marcar porque o sea ahí es como un laberinto un laberinto si luego ves el track en Strava eso es un laberinto total o sea es como muy poco trozo un montón de vueltas un montón de vueltas la zona es muy guapa muy salvaje muy salvaje y ya está es una carrera además que no te la puedes preparar demasiado en cuanto a estrategia me refiero porque es verdad que que tú ves el perfil y hay tres o cuatro subidas así un poco marcadas pero es verdad que todo el rato estás subiendo y bajando entonces tampoco como yo digo tienes que llevar un punto que tú sabes que tú manejas a un aprete que tú sabes que no vas a quemar cuadrices y aguantas ahí y ya está y lo que te venga que te viene subida pues la subida que te viene bajada y por ejemplo una cosa yo estoy contento el tiempo no ha salido bueno pero estoy contento porque muchas subidas que tal las he podido hacer corriendo 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 con pasito conservador pero bastante subidas pero había varios estandar sí había algunos estandar claro pero que no no que sí que es verdad que he tenido que que en bajadas no ir muy rápido es verdad que en bajadas no he podido ir muy rápido porque claro sé que si aprieto y me destrozo en la bajada te quedas sin cuadrices ya te quedas ya vendido pero pero yo a pesar de que la posición no es muy buena y tal yo estoy contento ¿eh? ya mira sensaciones cada uno no dependen del tiempo y él pues bueno has tenido un poquito la que eso esperaba hacerlo mejor y me ha ido así bueno pero bueno podía pasar pero es verdad que como muchas veces a veces hablamos ¿no? hay carreras en las que tú al principio aprietas mucho y no pero ahora es demasiado exigente al principio no no pero ya no digo eso ambicioso pero es pero es verdad que lo que tú tienes ganado de posiciones y de tiempo ahí lo tienes en la recámara entonces aunque al final te ha penalizado el no encontrarte bien pero todo eso que tenías ya en la chistera de ya ganado aunque te adelante alguna persona tú eso ya lo tienes ganado ya te lo tienes ganado ya de tiempo ¿sabes? entonces por eso al final he sacado una posición bastante buena a mí pasa siempre lo mismo por eso en las carreras empiezo muy fuerte luego bajo y luego me recupero siempre siempre yo en esta no pero cuando es más larga sí cuando es más larga siempre hay un momento de bajar imagino que es algo demasiado rápido siempre hay un momento de bajar pero eso es normal siempre hay un momento de bajar y luego te recuperas un poco esta crónica es súper larga no sé si esto a la gente le gusta que sea larga que lo vayan pasando bueno todavía dura la cámara es que la Sonia aguanta lo que quieras hay cuatro horas de tarjeta o sea que ojo puedes hacer la crónica aquí bueno lo dejamos aquí ya está que si no vamos a aburrir poner en comentarios para comparar carreras ¿qué miráis? ¿el tiempo o la posición? ah es verdad yo le digo yo miro el tiempo porque la posición pues depende quién haya pues es verdad depende de quién quien haya venido pues a lo mejor de enseguida te puedes ir cinco para arriba o diez para arriba o diez para abajo más o menos sí pero yo prefiero mirar el tiempo que es como tal circuito tengo tantos kilómetros tanto de nivel más o menos ha salido alrededor de mil eh mil cuarenta mil cincuenta me ha marcado aquí yo creo bueno ahora ya lo pondré ¿vale? pues yo creo que la posición y 21 kilómetros porque en asfaltos los circuitos siempre son iguales pero en montaña todo cambia sí entonces comparado un año a otro daría muy difícil no sé es que claro es tan revirada que es imposible saber si esos currioles estaban el año pasado no es imposible acordarse yo siempre miro la posición bueno pues ya está yo miro el tiempo es que si miro la posición yo miro la posición si miro la posición es desmoralizante eres un año más viejo también es pero si ya lo sabes que no hemos hablado con el pichobe y tal si quieres un año ojo son 2,5 segundos por kilómetro más lento 2,5 eh 2,6 no 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 2,5 más o menos una pulsación más o menos que es lo que pierdes cada año es aproximadamente 2,5 segundos de ritmo por kilómetro medio que sacan menos yo les sigo la corriente venga nos dejamos aquí venga contentos hasta luego hasta la próxima adiós dos